Hola amigas y amigos, mirad, sobre todo en verano, y sobre todo en las mujeres, pues tenemos tendencia a las piernas cansadas, a que se nos hinchen los pies, a que la circulación vaya más lenta. Si a ti te pasa, como a mi, yo te voy a recomendar pues un remedio casero que funciona muy bien y que lo puedes hacer en casa sin ningún tipo de problema. Se trata de hacer un alcohol de romero para darte friegas, unos pequeños masajes, que es un poco especial. Es cierto que puedes comprar alcohol de romero en cualquier farmacia, pero no tiene absolutamente nada que ver con el que vamos a hacer. Mirad, el tema es muy sencillo. Vamos a coger una botella de alcohol normal, del que se utiliza en el botiquín, y lo vamos a poner en un vaso, en un recipiente cualquiera. Aquí vamos a meter unos 4 o 5 ramas de romero, evidentemente cuanta más metamos, pues va a quedar más concentrados los efectos. Y aquí lo que añadiremos también va a ser esto. ¿Qué es? Pues esto es una mezcla que podéis hacerla en casa, pero también y yo es lo que os recomiendo que lo pidáis en la arboristería. ¿Qué es lo que lleva? Pues lleva partes iguales, salvia, hojas de nogal, cola de caballo y conos de ciprés. ¿Veis? Esto es muy barato, una bolsita en la arboristería te cuesta 2 o 3 euros y tienes para muchísimo tiempo. Además puedes hacerte con esto mismo, sin el alcohol, con esto, te puedes hacer una infusión que va genial también para las piernas cansadas, para las varices, para la circulación de retorno, la circulación venosa. Bueno, de esta mezcla vamos a poner en el alcohol aproximadamente una cucharada o cucharada y media de estas soperas. Yo voy a poner cucharada y media porque me gusta que quede fuerte. Esta mezcla lo que haremos es que lo vamos a dejar en reposo, en un sitio donde no le dé la luz, donde no le dé el sol, durante 8 o 10 días o incluso un poco más. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir esto. Aquí yo ya tengo, ¿veis? el líquido, ¿eh? Todos los efectos de esta mezcla de hierbas. Lo que vamos a conseguir con esto es un alcohol super refrescante, reactivador de la circulación sanguínea y que nos va a ayudar a drenar y a descansar las piernas con muchísima rapidez. Lo que hago ahora es que, una vez que han pasado esos 8 o 10 días, colamos el líquido y lo vamos a guardar pues en un frasquito, en un frasquito cerrado para darnos frías. El modo de empleo es muy sencillo, simplemente cogeríamos un poquito de este alcohol y lo frotaríamos en las piernas, desde los pies hacia arriba, por lo menos hasta encima de las rodillas, pues al volver a casa o cuando nos sentimos cansadas. Esto lo puedes hacer incluso a diario si quieres. La única recomendación que yo te hago es que siempre sea hacia arriba para ayudar al retorno venoso y que una vez que ya lo hayas hecho, te des un poquito de crema hidratante o body milk o cualquier producto que utilices tú para el cuerpo, porque sabes que el alcohol tiende a resecar un poquito. Espero que os haya gustado y que lo probéis si tenéis problemas de piernas cansadas porque os va a ayudar y os va a sentar muy bien. Espero veros en el próximo vídeo, suscribiros, comentadme. Besitos.